Nena, tu piel me empalaga como azúcar morena Nena, azúcar morena, MDMA, me deja una vibra buena Jera, por más que cambie, eso no frena Fuera la ansiedad, puro éxtasis viajando en la ciudad Enamorado de tu efecto, siempre pasa, quiero más Encandilo por tu esencia, por las luces de ciudad Luces de ciudad, dulce pa' inhalar LCD o MDMA, DMT o LCA Pisa a fondo hay otro mundo si te estampas contra el must Pisa a fondo hay otro mundo si te estampas contra el must También MDMA, me llego a sacar del trade, del creed, del crack Hippie, happy, hip hop, oro en la pipa de cristal del titán Funky flow, swallow, phylo, high, snow, boom, case, bro Cash en polvo, low, life goes on, simbólico lo que cobro, bro No hay tantos personajes de relleno que veo y fuera que jamás pude ser Aunque quisiera la gente espera que hable, no siempre soy lo que espera Apenas piso el cuarto y capto la atención entera Él me odia, ella me desea, me mira y se nota ni sordea Yo con el tiempo más contado que un reloj de arena Gasta lo que pienso, esto es la manera Más cruda y puerca que ayer, para que batalle por la puerta de atrás Llegamos pa' la party, la manera más sincera y cercana A lo que yo era, nena, tu piel me empalaga como azúcar morena Que el canela se me antoja desde la primera vez que te veía No soy el mejor, pero el phone, no paras de sonar por ella Las parecillas aún no giran pa' atrás, estoy esperando que muera pa' acá Tiempo es el motor, no para, no sé qué energía sea Pero quiero transformarla, me siento raro y fuera Pero es lo que hay, mami, eso es lo que soy, honey No intento usarlo, pero me he ganado más que muchos El título de MC, por el camino difícil Por las calles en bici Buscando eso, preso, tenso, inquieto For the street in bici Por las calles in bici Por el camino difícil Voy buscando eso, preso, tenso, inquieto Por las calles en bici Nena, azúcar morena MDMA, me ha dejado una vibra buena Era, por más que cambie, eso no frena Fuera la ansiedad, puro éxtasis viajando en la ciudad Enamorado de tu efecto, siempre pasa, quiero más Encandilado por tu esencia, por las luces de ciudad Lu, luces de ciudad, dulce pa' inhalar LSD o MDMA, DMT o LSA Pisa a fondo hay otro mundo si te estampas contra el mustar Pisa a fondo hay otro mundo si te estampas contra el mustar Hielo en mi pecho MDMA en mi cuerpo Mando un trabajo con filtro Sueltando humo, suelto hip hop Nieve de colores, hierro y polvo de sabores Humo y vapores los mejores Niebla a mi alrededor es Humo y vapores los mejores Niebla a mi alrededor es Puro éxtasis, síndromes de los mejores Trastornos de los peores ¿Qué me eligió a mí? Obtra de las mejores Sin ser el mejor es Puro éxtasis de los mejores Humos y vapores de sabores I see my brain, play a level, level up Sorry, fuck, water, love Soy sin módeles de Kano, Scorpion Vienes de Liverpool, aeropostal lejos de la hood Fresa fresca, blanca como la nieve única Me quiero desaparecer con ella, está bien rica Ni se la he presentado a la clica Ni se la he presentado a la clica Celoso hasta te suplica Todo lo que tengo son mis amigos, mis hijos, mi chica Y mi música I see my brain, play a level, level up Sorry, fuck, water, love Dancing, módeles de Kano, Scorpion Vienes de Liverpool, aeropostal lejos de la hood Fresa fresca, blanca como la nieve única Me quiero desaparecer con ella, está bien rica Ni se la he presentado a la clica Ni se la he presentado a la clica Celoso hasta te suplica Todo lo que tengo son mis amigos, mis hijos, mi chica Nena, azúcar morena, MTMA Me deja una vibra buena, era Por más que cambie eso no frena Fuera la ansiedad, puro éxtasis viajando en la ciudad Enamorado de tu efecto siempre pasa quiero más Encandilado por tu esencia, por las luces de ciudad Lu, luces de ciudad, dulce pa' inhalar LCD o MTMA, DMT o LSA Si a fondo hay otro mundo si te estampas contra el Mustang Si a fondo hay otro mundo si te estampas contra el Mustang Si a fondo hay otro mundo si te estampas contra el Mustang Si te estampas contra el Mustang Tienes con caro en el Mustang Si a fondo hay otro mundo si te estampas contra el Mustang Gracias por ver el video